Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo amigos un juego narrativo de cine negro, de detectives, que se llama Nobody Wants to Die. Puede recordar mucho a las películas Cyberpunk, tipo Brave Runner, y que tiene una muy fuerte narrativa. Su eje principal de la historia es la inmortalidad. Realmente, ¿quién no quiere vivir muchos años? ¿Pero realmente queremos todos ser inmortales? Bueno, pues aquí existe esa posibilidad. Puedes alquilar un cuerpo y vamos cambiando de cuerpo y estar, pues así, cientos de años. Bueno, pues esa es, digamos, la historia principal y aquí pasarán muchas cosas. Asesinatos, y nosotros somos uno de esos detectives un poquito ya, digamos, fuera de onda. Un poco borrachillo y con una historia, con un pasado, quizás, pues, que tenemos que saber todavía, claro. Pero que no tiene muy buena pinta ese pasado. Así que, vamos a ver qué tal es este Nobody Wants to Die, ¿no, amigos? Vamos a ver. ¿No sabes aún quién es el asesino? Esa no es la cuestión. Cuéntame al menos qué está pasando. Ah, vale, tenemos la opción de elegir. Vale, tan solo te has de... estate atenta. Está en la mejor parte cuando interrogar sospechoso. ¿Cuándo me vas a interrogar a mí? ¿Quieres que te interrogue? ¿Me quieres? Debería esposarte. Siempre esposamos a los sospechosos. No estaría mal. Es guapa la chica, ¿eh? Está bien, ¿eh? Vale, estamos hablando con nuestra mujer, vale. Se ha perdido la magia, amigos. ¿Qué piensas que estaríamos ahora? No sé. Quizás... quizás no hubiera... ¿Qué? Vaya, vaya. Todo era fruto de nuestra imaginación, parece ser. Amigos, no estamos muy bien de la cabeza. Vale. Última hora, el presidente ha aprobado hoy el controvertido proyecto de ley que reduce el límite de edad de las suscripciones corporales gratuitas a pesar de sus anteriores promesas respecto a hacer lo contrario. Vale, qué asco de política. Vale, eso no cambia ni siquiera en los videojuegos. Vamos a pulsar limpiaparabrisas. Vale. Bueno. Vale, el coche está guapo. El volante es como un vinilo, un disco de vinilo antiguo. Está chulo. A ver, ¿qué recogemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, nada, el ruido. Este será el intercomunicador. Vale. Oh, pistolaza. Sullivan. Me ha salvado el trasero más de una vez. Está guapa la pistola, ¿eh? Muy chula, sí. Vale, aquí tenemos nuestro... Esto que es whisky, ¿no? Número de prueba. Uh. ¿Nos llaman? Preparado para regresar al trabajo, jefe. Le he enviado los papeles. Los estoy viendo. Oye, ¿esto? Vale. Los está rompiendo. Vale. No han pasado ni dos semanas desde el accidente. Mire, el comité ya pensaba que estaba mal de la cabeza. Pero regresar tan pronto está lo que vamos. Vale. Por los viejos tiempos, amigo. Conozco este miserable trabajo mejor que nadie. No, I know this fucking job like nobody else. And you know I've got your back too. Come on, chief. Vamos, jefe. Tiene que darme algún trabajito. Tengo las manos atadas oficialmente. Pero extraoficialmente... Vamos a ver. Asunto político. Discreción. Escucho. Estaría haciendo un favor a un tipo cuya firma pesa más que cualquier prueba o comité. Vamos a decir... ¿Por qué presento que ahora viene un pero? Porque siempre tan desconfiado. Además, sin sus pruebas de sincronización no puedo dejar. Vale. Además, voy a asignarle un oficial de enlace. Será quien tenga acceso completo. Una niñera. No me joda. Se lo ha ganado a pulso. Espere. La pondré al teléfono. Tenemos que abrir. ¿Qué cojones? La maldita cerradura. Hostia, es Times Square. Qué guapo, ¿eh? Bueno, no os he dicho que estoy jugando en un PC con una pantalla ultrawide. Pantalla panorámica. Se ve muy chulo, la verdad. Eres una maldita leyenda, el departamento. Hostia, es arrasar media ciudad con aquel tren. No recuerdo mucho. Voy como la seda, ¿vale? Vale, pongámonos al lío. Necesito la dirección de la oficina de correos. Vale. Hostia, es un minar. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos una al azar? Venga, tú mismo. Esa chica, el sombrero, acapara casi toda la ciudad, ¿no? La del anuncio de subasta de cuerpos. No lo he visto. ¿Cómo has podido no verlo? Está en cada maldita esquina. Ah, vale, era esto. Estáis en Times Square, sí. Es que aquí ponen las mejores películas. Uh, tu decisión afecta a la historia. Soy un detective, no un poli, ¿eh? Vale, volvemos al coche. ¿Qué hacemos? Arrancar motor, vale. Como os decía, estoy jugándolo en PC, con una RTX 2060 Super. Lo he puesto todo en alta y no se ve mal, no se ve nada mal. Pantalla panorámica, 2.060 x 1.080, 2.560 x 1.080. O sea, un 2K. Y lo tira. Lo tira bien. Me gusta la ambientación. Sí, muy Blade Runner, ¿eh? A ver, James, hemos empezado con el pie izquierdo. La gente me adora. Vale, ella quiere un ascenso y, claro, podemos estropearlo. Parece, amigos, que no somos muy de fiar. No nos gustan las normas. Vale, hacer cola, no prometo nada. Genial. Algo es algo, supongo. Vamos a beber un sorbito de whisky. Uh, tu decisión afecta a la historia. Vale. Acabamos de convertirnos en un borracho. Son las 5 en algún sitio, dice. Encender la sirena, esperar pacientemente. ¿Cómo se llama un policía corrupto? ¿Sabes cómo se llama un policía corrupto? Político. Chistes malos. Bueno, un chistecito. Para romper un poquito. Vale, vale. ¿Cómo está cayendo? ¿Cómo está cayendo? Oh, vamos a salir. Vamos a salir. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, introduzca su nombre completo y el código. Vale. Descarga. Número de placa. Vale. Nuestro número de placa ya no vale. 116-739. 116-739. Vale. 116-739. Vale. Vale, hemos entrado. ¿De acuerdo? Yo voy a ir. Bueno, no está mal el juego. Se ve bien. No olvidemos que es un doble A. Esto no es el Cyberpunk 2077. 1077. Vale. Venga, vamos a entrar. Vamos, Bruce Willis. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Un segundo. Tengo que mover el coche. Venga. Venga. Vamos a abrir el paquetito. ¡Ey! ¡Nuestra placa! No te preocupes. Esta información es confidencial. Es destruir automáticamente tras su lectura. Seleccione una sección para leer. Venga, vamos a ver la víctima. El sujeto se llama Edward Green. Es difícil confundir a ese memo. Vale, Green, Edward. Uf, dice la tía. Vaya mierda. Mmm. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Estoy leyendo sobre Green. Maldita sea. ¿Sabes quién es este tipo? Joder. Relájate, ¿no? Intinario guí de coña. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? A ver. Vamos con la misión. Entramos, sacamos la icorita y la llevamos al centro de transmisión de conciencias. No te agobies. ¿Estás diciendo que la icorita del jefe de alianza, el tipo que fue ministro de sanidad, anda abandonada en un cadáver? Uuuh. Es un pez gordo. Vale. Es un favor que para el jefe. Los tipos como Green llevan 200 años manipulando la ciudad. Vale, 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 vale. No quiere que caigan las manos equivocadas. Ahí es donde intervenimos nosotros. Si lo hacemos bien, nos tratarán como héroes. Bueno, héroes para cierta gente, claro. Y tú tendrás la gratitud de... Para un ascenso. Vale. ¿Dónde está su cuerpo? Bueno, vamos a ver. Quinta avenida, en el ático. En la propia vivienda de Green. ¿Vienes conmigo? No estoy autorizada. Tú no sales de casa. Estoy atando campos simplemente. No has visto nunca el anuncio que literalmente estás en todas partes y no quieres venir conmigo. Va contra las normas. No me analices. Vale, de acuerdo. Respetaré tu espacio. Gracias, te lo agradezco. Vale. Bueno, parece que podremos salir de aquí. Manos a la obra. La documentación se destruirá automáticamente. Bueno. Te has recuperado del accidente. Mentalmente, quiero decir. Joder, qué accidente tuvimos, tío. Gracias, estoy bien. No te preocupes. Te llamo en cuanto llegue. Corto. Que estamos bien, dice. No estamos bien. No estamos bien. No estamos bien. Y vemos a nuestra mujer. Que seguramente murió por nuestra culpa. ¿Lo creéis? Tiene toda pinta. Así que acepté este caso. Hubiese aceptado cualquiera llegados a este punto. Aunque los casos de políticos supuran como heridas infectadas. Salí para mezclarme con los miembros de la alta sociedad, a los que siempre he despreciado. Quizás porque son casi siempre gentuza. Vale. Torre de Green. Ya, ¿no? Ya estamos dentro. Tiene un aire muy noir, ¿eh? Muy del cine negro. En los años 50. Con un toque de ciencia ficción. Vale. Me gusta. Uh, uh. Eso no tiene pinta de accidente, amigos. Joder, no paramos de beber. ¿Por qué se me ocurrió darle un trago? Pulsa X para entrar en el modo pista. Uh. Y hay como una batería ahí que se va acabando. A ver. Joder, tío. Mala pinta tiene. Tenemos que asegurarnos que es él. Tengo una idea. ¿No te va a gustar? Se trata de un caso federal, James. Vale, tenemos que extraer la icorita. Seguimos con la reconstrucción. Mantén y para abrir el menú a su factos. Mantén el ET para reconstruir. Uh, uh. Puede reconstruir fragmentos del suceso según los datos obtenidos. Mantén pulsado el ET. Bueno, estoy jugando con un mando de Xbox One. Lo digo para que los... Pues claro, sería diferente en un mando de la Play. Vale. Mantén pulsado el ET cuando la barra de la izquierda esté activa. Mantén pulsado el ET. Y los dos. Vale, bueno, venga, vamos. Vamos a ello. El ET. Ahora el ET. Ahora los dos. Toma. El reconstructor te permite rebobinar el tiempo. La zona amarilla del reconstructor indica el momento en el que sucedió algo trascendente. Mantén pulsado el ET para mover el indicador de la zona amarilla del reconstructor. Si lo llevas demasiado lejos, mantén pulsado el ET para volver al momento relevante. Vale, vale, vale. Vale, vale. Amarilla. ¿Qué? ¿Algún tipo de anomalía? ¿Qué más da? Es green. Saca su icorita y en marcha. Mantén pulsado el ET para mover el indicador de la zona amarilla del reconstructor. Vale. Oh. Entra a la zona de la anomalía y busca más huellas. Vale. Entramos entonces aquí dentro. No sé qué estoy haciendo. Vamos a ver por aquí. Vale. Señala con RS a la cabeza de green y mantén pulsado A para analizar su icorita. Vale. De acuerdo. La icorita se ha fundido. Sara está muerto. Espabila. No es la primera vez que veo esto. No se trata de un fallo aleatorio. Está oxidado. ¿Entiendes? Alguien quería asegurarse de que green no regresara. Estoy con la mierda hasta el cuello. Pero, a ver, está colgado de un maldito árbol. ¿Quién ha sido? Entonces, ¿por qué está quemado el árbol? Joder, si algo sale mal, te van a hacer picadillo. Presunto homicidio. Hostias. Vale, vale, vale. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué le ha ocurrido a green? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Al amarillo, ¿no? Ahí. Analizamos. El lado derecho del cuerpo está más carbonizado. El árbol ha debido explotar después de haberse colgado. Mantén pulsado los dos para pasar por la zona amarilla del reconstructor. Después entra en la zona de anomalía y busca más huellas. El árbol ha debido explotar después de haberse colgado. Tengo que encontrar el foco. James, no me ignores. Tengo un cerradio, señor. Tengo un cerradio, señor. Ah. Vamos a ver. Tiene diferentes ramificaciones Parece que van para abajo Vamos por aquí entonces ¿Qué te lo está pasando? Espérate, espérate, estoy buscando ¿Vamos por aquí o por aquí? ¿Vamos por aquí no? ¿Vamos por aquí arriba? ¿Vamos por aquí arriba? ¿Vamos por aquí? Joder, huele como una puta destilería. ¿Alguien ha provocado el cortocircuito? ¿Cara, qué hace? Ha sido un asesinato, jefe, no un accidente. No quiero oír ni una palabra más de su boca. Va a soltar lo que quiera que haya cogido y va a escribir un informe impoluto sobre un trágico accidente. ¿Entendido? No se lo estoy pidiendo, se lo estoy ordenando. Lo único que tenía que hacer era sacar la icolita de Green. Fin de la historia. Vale, nos han utilizado, amigos. Aquí lo que tienen es tapar este asesinato. Vale, pensaban que no la íbamos a liar. Pues sí. Estoy tratando de decirle que no había ninguna icolita que sacar. A Green lo han oscidado. Se trata de un homicidio y lo tenemos delante. Nos guste o no, ahora puedo investigarlo y... No es nuestro caso, regístrelo como un suicidio. ¿Ahora es un suicidio? Pensaba que era un accidente. Vale, vale. Vale, vale. Aquí hay gente gorda metida. Venga, vamos a seguir bebiendo. Vale. el cable actuó como mecha y eso es lo que causó la explosión cada vez más claro buscaré alguna huella anterior a la explosión y nos vamos de aquí vale, no te creo a ver ¿una especie de emblema? alguien grabó esta fecha hace tiempo ¿qué pasa con la serpiente? aquí hay otra pista alguien trató a romper ese cristal antes de la explosión nos rebajó y dejó una huella dactilar vamos a reconstruirlo vamos a reconstruirlo raro es o alguien usó la frente de Grimm a modo de martillo ¿por qué no podemos? han tapado sus huellas lo han hecho asombrosamente bien espera, no vamos a trabajar así al menos debe haber una base de confianza sí, todo esto está muy bien pero se nos acaba el tiempo para averiguar cómo se incendió el árbol así que vamos, deprisa mierda, acaban de saltar los fusibles ¿por qué? el constructor necesita grandes cantidades de energía vale, vale vale, ¿y qué hacemos? oh vale, nos ha ayudado la chica aquí tenemos de nuevo las pistas venga, ¿qué más cosas podemos tener por aquí? oye, está bien el juego, ¿no? me tiene aquí un poquito pillado, ¿eh? uy, ¿qué es eso? pues a girar examinar comprueba algo por mí, ¿vale? quiero información sobre una droga llamada prosa de vida trata de 2208 tiene como base la fluoxetina un antidepresivo ¿cuánto tiempo llevaba Green en tratamiento? psiquiátrico joder, 156 años de tratamiento ¿cuántos años tenía? bastante habitual en la gente que ha vivido tanto tiempo como él claro, ese es el problema de vivir tantos años si ya estamos colgados los que vivimos unos pocos pues imaginaros tanto vale, ¿qué más tenemos por aquí? vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿qué es esto? probablemente algún tipo de reliquio para los mejores amigos que el viento sea siempre favorable viene a ser la única a la única esperanza para los mejores amigos siempre tiene amace es muy difícil es difícil con elmillimeter va a abrir sonriendo oh oh hay una foto vale para los mejores amigos el viento se hace preformable pues ya está, no creo que no hay nada más veamos que tiene que decir el paciente a ver, a ver, vamos aquí que lo veamos aquí un poquito de esta posición ah, ahí está oh, que pasa, estamos ya aquí a ver oh concuerda con el grupo sanguíneo de Green se estaba peleando con alguien o se cortó al saltar vale, tienes olfato para estas cosas aprendes rápido reconstruir se cayó de allí se cortó con la barandilla debería haber sangre sobre ella oh vamos subimos acá barandilla ah vale, que no estaba del todo en lo amarillo tiene que estar ahí perfectamente en el amarillo para que salga esto de las pistas vale, aquí analizamos a ver alguien debió empujarlo a ver a ver finalizamos analizamos las huellas dactilares se está apoyando en ella vale, eso parece reconstruir vale alguien vino por este lado vale la mitad de la reconstrucción es incoherente alguien ha debido interferir han tocado la reconstrucción vale, vale, vale ah alguien obligó a Green Green se rindió tras la pelea hizo que lo que el responsable le pidió creo que se puso el cable alrededor del cuello y a continuación destruyó su propia icorita mmm Green no saltó a alguien lo empujó vale que hacemos por aquí hay un rastro de sangre aquí voy a cortarse antes de saltar ¿tienes una lámpara ultravioleta? siempre pues claro ¿quién no tiene una lámpara ultravioleta? toma toma RT la lámpara ultravioleta te permite descubrir rastros en las superficies mantén pulsado RT y explora la zona para descubrir huellas vale vamos siguiendo las huellas y buscamos pistas de acuerdo ooooh ooooh subía por estas escaleras una forma rara como si estuviera tumbado aquí no 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 que hay fuego me gusta a ver otro rastro de sangre venga vamos con la lámpara ultravioleta Venga sigamos De haber sangrado mucho Oh oh Aquí Al verlo machacado no puedo evitar sentir un poco de lástima por el tipo Innecesario, ser profesional, anda Vale, vale Ar de hostias a Green es mi opinión política Venga vamos Analizar Tiene algo en la ropa, algún producto químico El reconstructor no encuentra nada sobre su composición Me es rara de narices A ver que hay aquí ¿Qué es esto? A ver No vi yo No encuentro nada Aquí Se extiende por el suelo Voy a encender los rayos ultravioleta Sustancia desconocida Las huellas conducen allí Sustancia desconocida Parece que Green anduvo hurgando en el transformador Los cables están arrancados al igual Que el que rodeaba el cuello Vale Alguien lo obligó a hacerlo Lo descarre Vaya Vamos a hacer Nos ven ¿Sabes lo creo? Creo que todo se ve exactamente lo que el proceder querido ¿Qué es eso? ¿La serpiente? Oh, oh, la cabeza, amigo. ¿Estás bien? ¿James? ¿Sarah? ¿James? ¿Dónde estás? Estoy cagando. ¿Quieres más detalles? Los federales van para allá, así que consigue esto un aviso. Si lo encuentran, no lo conozco de nada. Vale, tenemos que salir pitando. Vale, en serio, llevamos décadas siendo amigos y ahora me va a dejar en la estacada. Pues sí, parece que sí. Vale, tenemos que salir de aquí, ¿no? Están viniendo, es hora de poner orden. Vale. Sarah, si vamos a trabajar juntos, tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que no volverás a hacer nada a mis espaldas. Vale, James, mientras seas sincero conmigo, yo te apoyaré, ¿vale? De ahora en adelante. Vale, o sea que tenemos que ser sinceros. ¿Abandona la vivienda? ¿Puedes utilizar reconstructor para limpiar el lugar de los hechos o no? ¡Abandona la vivienda! Vamos. I'm gonna leave a mess after all. Nobody really know I was here. Vale, nadie sabrá que estamos aquí Creo que lo hemos hecho bien Un poco lioso el juego al principio Para saber las mecánicas y tal Pero, a ver, está bien Ahora ya sabemos cómo va Just when I got a little better at forgetting the first one Vale, está chulo Es plantar 537 Joder, macho Abuela, miaos Que te cagas Vale 10.000 pasos al día Su cuerpo lo necesita Joder, macho 10.000 ¿Qué dices, hombre? Estamos tontos Por el bien común, vigila lo que haces y lo que hacen los demás El gran hermano Vale Devuélvenos los cuerpos Vale, el juego tiene mucha política Filosofía Vale, ¿quién paga tu cuerpo, eh? Creo que me merezco algo Joder Vale, tenemos que ir allí Ese es nuestro apartamento Introducir código Este es nuestro apartamento Eh, muy guapo, eh Ya está bebiendo El piso de James Me gusta Excelente Solo un cadáver Me alegra oír eso Debido al alto nivel de contaminación atmosférica Recomiendo una descontaminación de todo el cuerpo Nuevo mensaje de voz De viejo cabrón Cara, estoy esperando el informe Ya sabes cuál Le recomiendo que avance con él Déjanos ahora en paz A ver, quiero echarle un vistazo por aquí Está guapo esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes suerte de que no tenga mucho tiempo Si dependes de mí No vivirás mucho tiempo No sé ¿Esto qué es para descontaminarse? Llamar al cuarto de baño Como le costumbre Vale Vale Vale, el vecino No, toca... Vale Eso Uy, estos somos nosotros Aclaro, tiene el cuerpo de otro Una vez que la vida se escapa puede pertenecer el cuerpo a cualquiera, claro ¿Qué es esto? Las pastillas Bueno amigos, aquí lo dejamos Espero que os haya gustado el vídeo Y que, bueno, pues es el tipo de juego que a vosotros os puede gustar Pues darle una oportunidad Ya os dije que el juego no dura mucho Son cinco o seis horitas Es un poco lioso al principio Saber un poco de las mecánicas y tal Pero sí, es verdad que te engancha la historia Y bueno, está bien, está bien El juego está bien Así que, bueno Pues hasta el próximo vídeo, gamers ¡Gracias! ¡Gracias!